¿Qué pasa nenes? Los saludaremos amigos de MacRaw95 y bienvenidos a Dark Riddle Hay un nuevo vecino en la ciudad que no le gustan los niños pero a nosotros nos importa un carajo la privacidad de la gente Así que como buenos niños salvajes que somos vamos a invadir propiedad privada y a vandalizar ¿Cómo de que no? Así que vamos a probar a ver que tal está Dark Riddle Va a tener misiones eh, en un futuro va a tener misiones, juego 0% vamos a darle desde el inicio Vamos a jugarlo en modo normal, vamos a jugarlo en modo normal a ver que tal está el juego Ok, ahora si se viene lo interesante Ya es de noche, la policía sigue vigilando, el policía sigue vigilando pero a nosotros nos importa un carajo Nosotros vamos a poner esta aquí y nos metemos a la casa, ¡epa! Que no venga el vecino primero Tenemos una serie de misiones que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es entrar escondidas a la casa del vecino Yo abro la puerta y él se va, él se va ¡Ah! Yo puedo entrar Entro por aquí y ya estamos dentro de la casa del vecino Siguiente objetivo, buscar la llave de cobre, supongo que es esta que está aquí en la mesa Sí Y otro objetivo, abre la cerradura de cobre Consigo una crowbar y aquí está Este, este ha de ser el Esta ha de ser, esta ha de ser Nice, ahora tenemos esta llave Y me quedo con esta pilita ¿Qué dice? Siguiente Abre el candado de plata Candado de plata Sí es este, nice Y aquí Está bloqueado Y acá Está bloqueado, no se puede pasar Oh mira, alicates Y un pedazo de, ¿qué es esto? ¿Es un cohete? Sí, un pedazo de cohete ¿Los alicates sirven para romper esta? ¡Oh sí! Bien, vamos muy bien Oh, otra llave y esta es doradita Abre el candado de oro Esto no me gusta, pero a ver, vamos a explorar los exteriores de la casa ¡Oh! Ahí está un candado ¡Vatalismo! ¡Oh! Y la llave salió volando Ok, ya encontré la llave dorada Tengo que volver a salir por la parte de arriba Por la parte de hasta arriba, de hasta arriba, de hasta arriba De hasta arriba, de hasta acá, de hasta acá, de hasta acá Aquí salgo Mira el vecino ¡Oh! 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 Bueno Vandalismo sin querer Paso Bajo ¡Hola señor gato! Abro ¡Oh por Dios! ¡Un arma! Entra a escondidas en la sala con monitores Espera, pero la sala con monitores está ¡Oh! 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 Gracias por la tarjeta Adiós Ahí está ya Quedo listo Busca el código secreto Bien Busca el código secreto 51 64 Es el código Que supongo Abre la bóveda ¡Listo! Que se abra la bóveda Y vamos para adentro ¿Qué es este lugar? ¿Pero qué? ¿Tiene toda una instalación secreta Militarizada aquí o qué? Oh mira ya vi la tarjeta azul Aquí estás Bien ¿Qué es eso? ¿Es un portal interdimensional o qué? Oh por Dios Marcianos Abre puerta Abre la puerta con el código de bloqueo Entonces era 6852 ¿Cómo? El vecino ¿Qué? ¿Me disparan? Si el vecino y el policía están aquí abajo Entonces ¿Quién es el? El vecino no es humano ¿Y esa cosa me va a disparar? Oh no Oh no No hay salida Señores no hay salida ¿Qué ayuda? Ayuda Necesito La tarjeta verde Oh no Ahí viene Sígueme 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 A ver si le puedo cortar el camino aquí Ah Tonto Aquí No No Yo pensé Yo pensé que no saltaba Ok Oh Mío Qué bien Verde Y Fuego Y de mientras Esta cosa Esta cosa aquí Esa cosa que ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave? ¿Qué es la llave? La acción Y Lo activo La llave de la acción Está activada Abre el mecanismo secreto Claro Cuál es el mecanismo secreto A menos que sea lo que estoy pensando ¡Ay, güey! Estaba aquí ¡Fuego! Don't touch me A menos que sea esto Ok Me falta una tarjeta Ya puse la llave Pero me falta la tarjeta ¡Oh! Tarjeta Dorada Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué sea Pero Parece un aguacate ¿Cómo resuelvo El mecanismo secreto? ¿Eh? ¿Cómo resuelvo El mecanismo secreto? ¡Oh! 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 ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No! ¡Bueno! Está bien Drene el agua Del tanque Ok Vamos otra vez A la zona De donde estaba el agua A la zona De la parte secreta Ya tengo El agarra-agarra La válvula Y si la pongo Se drena ¡Sí! ¡Ah! Una tarjeta roja ¡Bien! Y creo que voy a necesitar Otra vez Otra llave Otra ¿Puedo agarrar La misma válvula Para drenar más? Toma la válvula Sí, ya me imaginaba Ponemos la válvula Alguien ha entrado Al sótano ¡Ah! Entramos aquí Ok Es la zona Del portal Y ¿La pongo? ¡Sí! ¡La pongo! Espera ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? Yo había puesto la llave ¿Ya dónde está? ¡Se llevó la llave! ¿Dónde está la llave? ¿Se regresó a su lugar? Sí, se regresó a su lugar Ok Ya tengo la llave La Xayna otra vez Y vamos a activar esa cosa Para activar el portal Ahora pon la llave Pon la llave Pon la llave Que se active esa cosa Bien El botón se abre ¡Oh, por Dios! ¿Quién sabe qué cosa Nos vayamos a encontrar Del otro lado Del portal, eh? Pero manita arriba Si te está gustando Dark Riddle Nosotros Nos vamos A otra dimensión Buenos días Bello durmiente ¿Estábamos en una cámara De criogenización o qué? ¡Oh, mira una niña! ¡Hola! ¿Puedo ¿Puedo liberarla? ¡No tengo ítems! ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Ahí está el El vecino ¿Qué es eso? ¿Un cangrejo? ¡Ah! ¡Él es el alienígena! ¡Mentira! Debe de haber alguna manera Para liberar a la niña A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cero de 18 ¿Qué tengo que...? Tengo que buscar 18 piezas ¡Ah! Las tienen las naves Ok ¡Oh, mira! ¡Ah! Aquí hay una Tengo una ¿Qué es esto? ¡Ah! Es la tienda Es la tienda Es la tienda No, no sirve de nada Vamos por acá Bien Voy a buscar 18 Cilindros Mira, cajas Se abren ¡Oh, sí! Se abren Abrir, abrir Están vacías Pero no creo que todas Estén vacías ¡Ay! No se caigan Que no se caigan Que no se caigan Las cajas Necesito abrirlas ¡Oh, mira! ¡Sí hay una! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí hay una celda aquí ¡Toma! ¡Ah! ¡Sí funcionó! Me quedaré con esto Si no te importa Bueno Esta cosa está resultando Más útil De lo que pensé Mira, aquí hay otra Tengo, tengo, tengo ¿Cuántas llevo? Ah, no me dice Bueno, he de llevar Como 5 ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Que no se vaya la nave! ¡Ahí viene! ¡No! Ah, bueno Va a llamarlo allá Ah, aquí es donde se ponen 4 de 18 apenas ¡Epa! Esta cosa es la que tira hielo Oh, mira, aquí hay una Toma Dame eso Yo huyo, yo huyo Yo huyo, yo huyo, yo huyo Yo huyo, yo huyo ¡Ey! Mira, ahí hay otras cajas Y un pasillo para acá arriba A ver, aquí Salto Aquí hay otra Van dos más ¡Oh, por Dios! Es el exterior de la Es un santuario ¿Qué es esto? ¡Y aquí hay más naves! ¡Toma! ¡Oh, no! Y mi navecita de juguete Aquí está Esto es útil Esto es muy útil La navecita de juguete Es muy útil ¡Esa lleva otra! ¡Déjalo! ¡Ah! Me congeló Mira que hay otra Me llevo este ¡Ey tú! ¡Suéltalo! ¡Ah! Enemigo está aturdido Por 10 segundos Pero también me congelaron A mí Me llevo ¡Ajá! Los alicates sirven Para acá Ah, ok, ok, ok De ese lado también Y viene Y viene Y viene Y yo salto Con cuidado Con cuidado ¡Ajá! Aquí hay otra ¡Oh! Ahí hay una Ahí hay una Bien Esta que está enterrada No sé cómo la voy a sacar Ok Creo que ya vi cómo Listo Tan fácil como eso Bueno El puzzle no estaba difícil ¡Ay, Dios! Ahí hay una ¡Ay! Bendita sea la baja gravedad A ver cuántas llevo ¡Uy! Me faltan 5 Nada más Aquí hay más cajas Bien Una Hay dos Muy bien Solo faltan 3 Aquí hay algo Que me inquieta No puedo hacer nada ¿Y este? Ok Lo quita Y abajo ¡Ahí hay uno! ¡Sí! Otra vez Abajo Solo faltan dos ¡Oh! Mira que hay una Por todos los Por todos los cielos ¿Cómo no la vi? ¿Cómo no vi esa hace rato? Falta una nada más ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya la vi! 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 Aquí está Aquí está la pieza Y aquí está la navecita Me la llevo Aquí está la última pieza Estaba siempre Estuvo siempre del otro lado De las escaleras Y no la vi Aquí estaba Vámonos 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 Ya tenemos la última celda de energía Increíble Donde estaba Y que no la había visto Que no venga Que no venga El marciano ahí ¡Ya! Las células necesitan energía Para la carga Ya sé dónde Me voy Me voy Me voy No importa Ahí viene Pero yo lo activo Yo lo activo Activo Corre, corre Corre, corre Yo me voy Yo me enfeino Me enfeilo ¡Felicidades! Has pasado el nivel 3 ¿Cómo que continuará? ¿Eh? ¿Cómo? Pero ¿Es todo? ¡Oh! Por Dios Ni yo que sabía Que esto estaba dividido En capítulos El primer capítulo Es entrar a la bóveda El segundo Es entrar al portal Y el tercero Es escapar En la nave Intergaláctica Bueno pues Hasta aquí llegó Dark Riddle Solo hay tres capítulos Entonces Pues Me gustó Me gustó Y me voy a quedar Con la intriga De que Esperen Esperen ¿Qué pasa después? Vamos a ver el siguiente episodio Claro que lo vamos a ver Y si a ti te gustó Regálame un gran like Suscríbete al canal Y comparte este video Con tus amigos Porque Ese vecino No es Humano Por el momento Es todo Yo me despido Soy Demagra95 Y nos vemos En la siguiente aventura ¡Gracias!